Bueno, Mariano, solo decimos ahora a Javi, mi tercera oportunidad para mí sea un gran equipo, esperemos que pueda ser esta, ¿no? Como te suele decir, el dicho, a la tercera vaya la vencida. A eso vamos, ¿no? Estar a lo que es, bueno, uno de los mejores equipos, o actualmente el mejor equipo de la categoría, han perdido, creo que un partido contra la Ibiza, cuando estaba todo hecho en la fase anterior. Y, bueno, un equipo con mucha experiencia, que juega bien a la mano, en su casa seguro que serán más fuertes si cabe, y han demostrado que en los dos partidos que hemos jugado bien, porque, bueno, partidos muy competidos, muy ajustados, y al final ellos han sabido jugar esos momentos de partidos, o sea, que puede ser muy bien el mismo de juego, y por eso están ahí arriba, ¿no? ¿Cómo se les puede frenar? ¿Qué partido prevés y lo que estáis preparando durante esta semana? Bueno, pues un poco lo hablamos en general, ¿no? Estar fuertes en las cuatro fases, y luego, bueno, un poco individualizar las acciones de ellos, y estar fuertes en esos duelos individuales, ¿no? Son jugadores que aprovechan muy bien sus características, tienen pues laterales con lanzamiento exterior, lo que estáis fuertes ahí para las salidas, luego si salen mucho, pues tienen buena condición con el pivote, buenas continuidades, aprovechan muy bien el contraataque, y sobre todo, o sea, llevar ese ritmo, que no hay que entrar en precipitaciones, y un poco, bueno, visto en los partidos anteriores nuestros, o entre ellos, pues, saber, pues, en los momentos decisivos de partido, pues, estar mejor de dar a portería, intentar cometer menos errores, menos prioridad de batón que aprovecha muy bien, y hacer un partido completo. El pleno físico puede ser determinante, llegamos al final de temporada, ya las cargas no son las mismas, el equipo puede estar más suelto, o no, puede estar también más mauguiado por todo el... Bueno, sí que, malo es un deporte de contacto y hay muchos problemas, y al final de temporada, pues, también, ¿no? Se acumula un poco los golpes y el cansancio, pero bueno, me preocupa más el aspecto mental, ¿no? Creo que también en finales de temporada, pues, equipos que, bueno, que habrá todo el mundo, casi todos, pues, fichamos o renovamos uno o dos años, con lo cual, cada temporada, final de temporada, pues, hay jugadores que, bueno, que esa distracción les perturba, y eso es lo que hay que superar, más que el aspecto físico, que también, ¿no? En final de temporada no es fácil. Hablas de eso, lo estás respetando. Sí, bueno, creo que los dos partidos anteriores, pues, no hemos estado lo competitivos que queremos, ¿no? Queremos siempre ganar, pero sobre todo es la manera, ¿no? De ganar, o en este caso, los dos de rodas últimas, pues, no estuvimos todo lo fuerte que queremos. También, es un aporte muy buena para cortar de raíces a la racha fuera de casa, como se consigue puntuar, y va alastrano también, quizás, por la temporada. Bueno, hemos hablado desde el pretemporado, desde el inicio, ¿no? Que esta categoría, ganar fuera, salvo los dos equipos de Areva, que creo que han sido, pues, salvados de puntos a punto, que han ganado prácticamente todos, que han perdido creo que fue en casa contra Ibiza, y luego Nava, que salvó el primer partido, creo, contra Novas, pues, no sé si han perdido muchos más partidos, ¿no? Contra Porto Saúl, de poco más, ¿no? El resto, pues, bueno, creo que nos cuesta ganar en casa cualquiera, como a todo el mundo, y fuera de casa, pues, más si cabe, ¿no? Y creo que, bueno, que sí que, sin mirar a los demás, que sí que tenemos que mejorar en ese aspecto, y, bueno, intentar ganar, independientemente de si es fuera o casa, de que, bueno, que sí que llevamos en esta fase un punto, un empate, nunca se dio, que sí que fue un buen partido, pero no fue suficiente, y sí que queremos sumar para acabar con buenas sensaciones. En el plano físico, ¿cómo estás? Barceló creo que ya ha viajado a su país, y, bueno, no vas a contar, evidentemente ya no ibas a contar, como dijiste el otro día, la hora de pensar creador frente al Basa, el resto, ¿cómo estás? Bueno, llegamos a Montiel, que esta semana se ha dado el... ayer, no, anteayer, un golpe en el coxis, y, bueno, anda, con molestia, queremos saber cómo está, luego Marcos ha estado con fiebre, y no ha entrenado estos días, queremos saber si puede ayudar hoy y mañana, y Guillermo, que era, que estaba así con el problema que teníamos, ya está entrenando más o menos con normalidad, y a ver si puede entrar esta semana, o, pues, seguramente va a querer. González ya ha recuperado con el giro, ¿no? ¿Con? ¿Con Jale? Sí, con Jale, desde que tenía un golpe en la mano, pues, ya está entrenando más o menos normal esta semana, así que...